Todos aquellos funcionarios que tienen afinidad, en este caso políticamente, con el Teniente Rafael Licea, se les va a hacer cenar el día 23 de noviembre, precisamente muchos de nosotros pertenecientes al movimiento del Frente Revolucionario Socialista de Policías de Aragua, que están siendo transferidos al sur del estado de Aragua. Una persona que trabaja en el municipio Urdaneta, Barbacoa, que venga a votar aquí al municipio Girardot, por favor, imagínese, no teniendo...